Según el Secretario de Desarrollo Económico y Social del Departamento, Milton Villamizar Afanador, ya está disponible la plataforma electrónica para que los interesados ingresen los datos y requisitos exigidos para cursar este programa académico digital. Formar en talleres virtuales para personas con discapacidad en formación audiovisual, más de 300 personas con discapacidad se van a formar del Departamento de Santander. Puede hacerse esta formación virtual a través de los teléfonos celulares, a través de un dispositivo PC de un computador, pero ¿qué es lo más importante? Que es una formación gratuita, formaciones audiovisuales para personas con discapacidad en el Departamento de Santander, hombres y mujeres. Villamizar Afanador reiteró el acompañamiento institucional de la Administración Seccional a las poblaciones vulnerables del Departamento, como la discapacidad del adulto mayor, infancia y adolescencia y la comunidad LGTBI, entre otras, mediante un proceso de virtualidad obligado por la pandemia. Pero estamos nosotros, primero llegando a las comunidades con gestión, llegando a las comunidades a través de medios virtuales y lo que es fundamental, organizando unos grandes proyectos sociales y emprendimientos para que el año entrante sigamos nosotros cumpliendo el gran compromiso de nuestro gobierno de siempre Santander con estas poblaciones. Una oportunidad para la población con discapacidad visual, auditiva y cognitiva de la región para acceder a capacitación gratuita en temas audiovisuales.